¿Que Silvio Torales tiene posibilidad de regresar a Pumas? ¡Mentira! Por eso Sergio Egea, directivo de los Azul y Oro, salió al paso para aclarar que el jugador paraguayo ya pertenece en su totalidad al cerro porteño de su país. Yo vengo a hacer una declaración acá porque han salido ciertos rumores, que es importante para la Universidad Nacional Autónoma de México, Pumas, desmentir ciertas cosas que han salido últimamente. Es en el caso de Silvio Torales, el futbolista, que como ustedes bien saben, fue cedido el año pasado a Cerro Porteño, el equipo de Paraguay. Estaba cedido con un derecho de compra, una opción de compra. Opción de compra que hizo efectiva el 25 de noviembre Cerro Porteño. Así que por lo tanto, los derechos del futbolista pertenecen a Cerro Porteño, es futbolista de Cerro Porteño, y nosotros, todos sus derechos federativos. Lo hizo efectivo el club y lo hizo efectivo su presidente. Lo recibimos, creo que el día antes, o el mismo día que jugábamos el segundo partido contra Tigres, el día antes me parece. Así que por lo tanto, en este momento, Silvio Torales pertenece a Cerro Porteño, no al Club Pumas. Era un poco comentarle esto, para que siempre nosotros vayamos con la verdad, vayamos siempre diciendo las cosas correctamente. Como club importante que somos, y que no se hagan suposiciones, que eso es muy malo para cualquier cosa que hagas. Así que no le busquen, los refuerzos de Pumas ya entrenan en Ceú, y Torales hace tiempo que dejó de ser parte de los del Pumote en el Pecho. ¡Gracias!